¡Vuelve la locanga aquí en Plaza Moda! ¡30%, 20%, 10% de descuento en muchísimas prendas de Plaza Moda! 10% en zapatos para varones, diferente variedad y estilo para que ustedes escojan. 10% en zapatos para mujeres, sandalias, tacones y carteras. 10% en sandalias y chinelas con plataformas. Calzoncillos, cinturones, gorras, bolsones, medias al 10%. Pantalones, camisas, poleras de distintos estilos, diferentes colores para la moda masculina, además de unos pantalones fantásticos en 20% de descuento. Diferentes pantalones, poleras, camisas, vestidos para las damas también se encuentran al 20%. Los niños de la casa también tienen su sector de poleras y diferentes estilos para que luzcan con una excelente comodidad al 20%. Si estabas en búsqueda de tus zapatos Urban Classic, acá en Plaza Moda los tienen al 30%. Si estás buscando renovar tu armario con diferentes prendas, colores y diseños, encuentras camisas y poleras al 30% de descuento. También encontrarás pantalones, denim y slim juveniles al 30%. Sandalias, pantalones, vestidos, zapatos, camisas de diferentes colores, diferentes diseños, lo que estás buscando y lo que quieras lo tienes en Plaza Moda con 50% de descuento. Lo bueno se hace esperar y dejamos lo mejor para el final. Acá en Plaza Moda encuentras un sector a 70 bolivianos de diferentes estilos, camisas, vestidos, lo que tú quieras. María René, por favor, es la invitación a todas aquellas personas que quieren encontrar el mejor descuento en la mejor marca acá en Plaza Moda. Fabiana, primeramente gracias por venir a nuestra tienda. Estamos con la Locanga, oferta de descuento desde un 10, 20, 30 y 50% de descuento. Hay un sector de prendas seleccionadas para damas en tan solo 70 bolivianos. Los esperamos, estamos ubicados en el Ventura Mall, planta baja, local número 38.